Un informe especial Este es un informe especial Y al estilo del reconocido narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán Han encontrado un túnel de escape en el centro de internamiento de menores renaciendo Alex Cáceres, ¿se habrían fugado menores por este túnel? ¿Lo estaban iniciando? Usted nos tiene los detalles Un informe especial Muchas gracias, buenas noches, César, Raquel, Mejía, Denis Sandino y a todos nuestros televidentes Para mayores detalles, el teniente José Cuello me acompaña de Fusina Si habían ya escapado jóvenes, estaban iniciando este túnel ¿Qué información se maneja sobre lo que está ocurriendo? Al estilo, El Chapo Guzmán pretendían fugar Un gusto saludarle Bien, buenas noches, licenciado En efecto, recordemos que Fusina está en apoyo constante a la Comisión Interventora de Centros Penales Donde se realizan diferentes operaciones, requisas, inspecciones, controles, registros Sumado también el traslado de periodos de libertad Y de igual manera lo que es inspecciones carcelarias dentro y fuera de las mismas instalaciones Se manejó una información donde se había obtenido algunos datos Que se estaba construyendo lo que es un supuesto agujero, un túnel Que estaba traspasando un muro perimetral de un centro pedagógico de menores infractores De inmediato se movilizaron equipos de inspecciones Tanto de la Comisión Interventora de Centros Penales como de Fusina Donde se detectó un supuesto agujero Que prácticamente traspasa el muro perimetral Estaba tapado con maleza Y se están haciendo las inspecciones correspondientes Para verificar si era que estaban planificando Lo que es una evasión masiva de las mismas instalaciones penitenciarias ¿El agujero ya estaba en óptimas condiciones? ¿Ya estaba finalizado para permitir la fuga de menores? ¿O todavía estaba en proceso de construcción? Prácticamente lo que se maneja es que estaba en proceso de construcción No se reportan menores infractores que se hayan fugado de este centro penitenciario De menores infractores Si se ha asegurado el supuesto túnel, el supuesto agujero Y ya prácticamente está próximo a lo que es la inhabilitación del mismo Recordemos que en la fase de intervención De la Comisión Interventora de Centros Penales También abarca lo que es las inspecciones en todos los centros penitenciarios Dentro y fuera Hacer algunos reconocimientos y lógicamente detectar aquellas amenazas Que en algún momento pueden ser, estar construyendo, diseñando En algunos de los centros penales Ya sea algunas antenas para redireccionar lo que es sistema O señales wifi O lo que son denominadas túneles para escapar de las mismas instalaciones Las investigaciones previas no arrojan Teniente Cuello, si es de alguna estructura criminal O por parte de todos los jóvenes que están al interior de este centro de internamiento Para jóvenes en nuestro país Bien, de manera preliminar lo que se maneja que era un agujero Que se estaba diseñando para una evasión masiva Ya sea de menores infractores Se ha detectado asegurado en su debido momento, de debida forma Una anticipación a través de los cuerpos de inteligencia Y de reacción que están reaccionando a través de fusil En apoyo a la Comisión Interventora Y es parte de las operaciones que se realizan a nivel nacional Siempre en la intervención de centros penales Licenciada Cecilia Raquel Mejía Licenciado Denis Andino Si hay consulta les escucho Si no junto a Johnny Duarte Voy con ustedes y luego de conocer ya las informaciones oficiales Por parte de Fusina Donde se pretendían fugar Al estilo El Chapo Guzmán Del centro Renaciendo de menores acá En el distrito central La identificación de este agujero La alerta por quien la reciben Y que habrían utilizado para realizar el mismo teniente Bien, la información es a través de fuentes humanas Son informaciones de inteligencia Donde alertan a los de diferentes cuerpos De seguridad y apoyo Recordemos que Fusina siempre mantiene anillos externos de seguridad Este era un túnel que estaba traspasando el muro perimetral Que conecta con el área muerta Prácticamente ya está fuera de las instalaciones Del centro pedagógico Renaciendo Y ahí lo que se maneja son los anillos externos Y lógicamente la vigilancia a los tiros de los centros penales Según lo que se maneja Que esto era un túnel que venía aproximado De unas tres a cuatro semanas De estarlo diseñando Y estaba tapado con maleza Según la información preliminar Y el día de mañana se procederá A lo que es la inhabilitación del mismo Y a sellarlo ¿Utilizaron piochas, palas? Eso es lo que se está llevando a cabo Las inspecciones de reconocimiento Hasta el momento no se han encontrado Herramientas, palas o piochas Que en algún momento podrían haber sido utilizadas Para diseñar o cavar este agujero Que en algún momento se supone podría haber sido utilizado Para una evasión masiva de las instalaciones Y hacen revisiones en otros centros Ya sea de menores o de adultos Para verificar que no esté sucediendo lo mismo Es correcto Recordemos que estamos en la primera fase Que es intervención Posteriormente viene la fase de estabilización Donde se hace un reconocimiento En todas las instalaciones penitenciarias Todos los centros penales De igual manera aplica Lo que es la certificación del personal Adquisición de equipo tecnológico Que va a colaborar A frenar lo que es el ingreso de drogas Estupefacientes Aparatos eléctricos A los diferentes centros penales Y lógicamente mantener un mejor control Todas estas operaciones Siempre se realizan de forma interinstitucional De forma coordinada Con también representantes De los derechos humanos Para brindar el fiel cumplimiento De los derechos que le competen A cada privado de libertad Y lógicamente legalizar las operaciones En el marco de la ley Compañero voy con ustedes Gracias